Ladrones tienen azotados a los comerciantes del municipio de Arauca, esta vez hurtaron el establecimiento Licores La Cava. Comerciantes piden activar un frente común y alarmas comunitarias. Nuevamente los ladrones hacen de la suya en el municipio de Arauca, esta vez ingresaron por el techo y hurtaron el establecimiento comercial nocturno La Cava. De la noche a las 3 de la mañana se metieron al negocio por la parte de arriba, por el techo, creo que se subieron o por el árbol o por aquí por donde el vecino. Se llevaron un televisor, dos ventiladores, una caja registradora, unas botellas de olpar, puros temas, puros inmuebles. Terrible la situación que está pasando en Arauca con todos estos hurtos. El propietario de la licorera La Cava dijo que aproximadamente unos 15 millones de pesos le hurtaron. No, efectivo no, más o menos como unos entre 14 y 15 millones en todo lo que se llevaron. Al parecer es una nueva modalidad de los delincuentes que cortan las láminas del techo e ingresan por ahí. Cortan la lámina, cortan la lámina, creo que con estas tijeras corta metal. Ahí está el drywall, pues obviamente el drywall lo rompen, caen ahí al primer salón y empiezan a sacar todo el material que se llevaron. Ahí están las cámaras de la policía, están aquí en la alcaldía, pero pues... En las cámaras de seguridad del establecimiento quedó registrado el delincuente que ingresó al establecimiento. Quedó registrado pero no se ve clara la imagen, se ve una sombra con una linterna, o sea, ya ellos conocen el tema de las cámaras porque no se están dejando ver las caras como en otros robos. Según Miguel Peláez, propietario de La Cava, los delincuentes estarían robando a diario a los comerciantes. Sospecho que la situación está pasada, 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 o sea, esto ya pasó de castaño oscuro a rojizo porque esto ya está pasando a diario, en casas, en establecimientos comerciales, en todos lados. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que entre una persona de estas drogada, con un puñal, con una pistola, un revólver, no sé, y tengamos que ir todos nosotros, porque yo me incluyo entre los araucanos, asistir a un velorio, que por una tragedia que va a pasar, o sea, esto es crónica, una muerte anunciada, una tragedia que va a pasar en Arauca, donde tengamos que ir a enterrar a alguien porque no estamos haciendo nada. ¿Qué pasa? La policía sí pasa por acá, la policía sí pasa por acá, dan rondas, el cuadrante da ronda también, ellos a veces se estacionan por acá, no vamos a echarle la culpa toda a la policía porque pues ese es el deber de ellos, pasan. El delincuente, el delincuente, obvio, eso es obvio, que está en la jugada, eso no es gente que están improvisando. Ellos están pendientes a qué horas no hay nadie porque fíjense que había ley seca y pues estaba todo esto súper solo y saben a qué horas se van a meter para poder hacer su fechoría y pues irse. El comerciante afectado solicitó a sus demás compañeros unirse para crear un frente común con alarmas comunitarias. Lo que vemos es crear como un frente común entre los comerciantes, entre los vecinos, como en Bogotá, como en Bucaramanga, donde no es muy costoso, podemos instalar, de pronto con ayuda del gobierno, instalar sirenas, sirenas. Alarmas. Alarmas, alarmas en tipo sirena, que eso es importantísimo. ¿Qué vi yo en el robo este que le sucedió a la cabalicores? Que no ingresaron hacia la parte derecha del establecimiento ni a la parte de atrás, seguramente escucharon algún ruido o algo y de una vez pues se fueron. El tema de la sirena, eso es importantísimo porque el delincuente escucha alguna sirena o algo y de una vez es más fácil o capturarlos o que ya se acostumbre de que aquí es peligroso con ese tema del robo. Hay que meterle un poquito de plática a ese asunto, pero sí yo creo que es bueno, es sano. Los comerciantes cada vez más afectados por los delincuentes que vienen hurtando sus establecimientos en el municipio de Arauca.